Avances exclusivos, buenas noticias para compartir. Bueno, mira, es una cantidad de sorpresas, cosas hermosísimas, primero la presentación de estas niñas que van a estar allí y tenemos la celebración del Día de la Independencia de México con el mariachi 2000 y va a estar tambor urbano, Luis Silva y Rondón y unas niñas que nos alejaron hace poquito que también van a estar allí. Y la presentación de un joven tenor que viene de ganar varios premios, incluso el premio Guinness, es un niño de 15 años, pero que es, yo le digo que el Alfredo sabe el pequeño, porque canta hermosísimo y esa noche lo vamos a tener aquí. María, de verdad nosotros estamos engalanados y por supuesto orgullosos de que este premio esté con nosotros, que por ahí también nos van a hacer un reconocimiento. Y las musas, rapidito, ¿qué significa estar en Venezuela y tener eso? Bueno, realmente es un privilegio increíble, San María. Le hago oficial el agradecimiento por su apoyo incondicional con las musas. Esta premiación, esta invitación para nosotros es muy valiosa, entonces mil y mil gracias. Y a Venezuela, bueno, gracias por recibirnos de la forma en la que lo han hecho. ¿Tienen alguna sorpresa? ¿Quién me va a decir alguna sorpresa que tengan las musas para ese día? Pues para noviembre tenemos muchas sorpresas preparadas bajo la manga, pero para el 15 los vamos a deleitar con el trabajo, en el ardo trabajo que nosotros venimos de allá con esta trayectoria sabrosa. Deleiten a María a los premios con algo, con algo allí. Le dejo el micrófono, yo me voy, señores, yo la debo con las musas, con todas estas musas. Acompañando a los sacramentos, hermosísimos. Cuanto diera por tenerlo, mi vida, mi vida entera la daba. Dejé descubrir el misterio que en esos ojos tan bonitos guarda. Porque lo vine a conocer, Señor, cuando su vida toda sella es. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. ¡Bravo, gracias! Aquí en Latimara Internacional me consigo a personalidades. Tú vienes de un largo viaje, porque vienes de las exequias de la reina, ¿verdad, Grisa? Estuve por allá, estuve por toda, ¿cómo se llama eso? Por Londres, estuve por el Reino Unido. Le di las exequias a toda esa gente allá y, bueno, ya estuve, estuve visitando muchas cosas también. Mi mujer aquí en Latimara van a celebrar 40 años y yo, es uno de los premios que más lleva tiempo, de trayectoria. ¿Qué opinas tú de eso? Lo mismo que tú. No, mentira, estoy muy contenta. Cero que son 40 años entregando un premio tan importante. Yo quisiera ganarme uno, ahorita no estoy en pantalla, pero el año que viene, con mi nuevo canal de YouTube, que a final de año lo vamos a estrenar, seguramente me llevaré varias escatuillas. Así es, doña Grisela, ¿y vas a ir con Carlos? ¿Con Juan Carlos Michofer? Es que él siempre me carga, fíjate, hay un panelo aquí para que vean que él me carga siempre. Yo siempre la cargo porque si no, mira, acá está los zapatos. Sí, es importante. ¿El diseñador que te va a vestir? No, más que me va a vestir, yo quiero que ese día me desvistan, si es mejor. Yo voy vestida, desvístanme el que quiera porque lo que ando es loca. Un saludo ahí para la gente de IP Media Group. Ay, un saludo para todos ustedes, los quiero mucho, soy yo, doña Griselda, y bueno, tenemos que decirlo. Este señor y yo tenemos un cable, estamos en una relación. Dame un beso, ¿vale? Que va a ser loco ahora. Anoche no me decías así. Bueno, yo te vi con el tambor urbano. Bueno, pero es que yo no puedo ver un negro porque me alboroto. Tú eres la tristeza y de mis ojos, lloran en silencio por ti. Amigo, eres el rey de nuestro, el tiempo he sufrido por tu adiós. Y parte de la sorpresa es que Héctor, de tambor urbano, de verdad, trayectoria, el 34 años Héctor, Latin Mare nuevo dice presente, día a día premiando a el talento venezolano. ¿Qué significa también volver? Porque tú eres uno de los que ha recibido más latín. ¿Mara? Más mara, ya no es mal que cambiaron, ya no es placa, sino una patrilla y porque ya las placas no me caen en la pared. Bueno, gracias a María Laya y a su organización por este premio y por tomarnos en consideración para otorgárnoslo por nuestros 34 años de vida artística. ¿Sorpresas que tengas para ese día? La sorpresa no es el senso. Ah, la sorpresa, ya sabía que iba a pasar. Muy chévere. Algunos proyectos, parte del Latin que tengamos en este paradiso. Ya llegó diciembre, ya llegó. La rumba no para con el tambor urbano. Sí, nosotros comenzamos a hacer bulla ya para ver si podemos ya llenar nuestra agenda decembrina, la fiesta de fin de año, los diferentes conciertos y preparándonos para celebrar nuestro 34 aniversario que es el 15 de noviembre. Vamos a estar allí. Héctor, ¿me inviste, Héctor? Sí, seguro. Ah, bueno, ¿qué tal? Con los medios que siempre nos han apoyado. Es así, Héctor. Héctor, invitamos entonces a que la gente esté pendiente de los Latin Maras. Sí, mira, el próximo jueves 15 de septiembre estaremos aquí con todas las chicas de tambor urbano y los negros de tambor urbano. Sí, señores, seguimos entonces con esas impresiones por aquí, por IP Media Group. Señores, y estoy con Sergio Ojeda Vázquez. Esta vez sí lo dije bien, Sergio. Sergio me tiene un pecho ahí, tú sabes, zangado, porque me equivoco con un amigo también de la casa. Pero Sergio Ojeda es parte de los organizadores que han ganado el apoyo mediático a este premio, que es uno de los premios de mayor trayectoria. Y, por supuesto, no podía dejar de que Experto en Radio Estudio, de la mano también de IP Media Group, estén reconociendo y, por supuesto, haciendo registro de algo tan importante como esto, Sergio. Es correcto, mi hermanazo. Sí, estamos trabajando juntos. Precisamente me siento muy halagado y, por este gran homenaje, un honor para mí recibir el Latin Mara Internacional, de la mano de mi gran amiga María Laya, de Jacqueline Mérida, de su esposo José Zambrano. Somos grandes productores del Latin Mara Internacional. Por supuesto, venimos trabajando desde hace ya un tiempo con tantas noticias importantes, como vengo también incluso realizando un gran trabajo. Todos ustedes, porque Experto en Radio no es únicamente mi persona. Es toda esa cantidad de medios de comunicación, amigos, aliados, instituciones y demás, que se llevan este gran galardón a través de Spectro en Radio Estudio, la estación, dando duro en Venezuela, porque juntos somos más. Es así, señores. Y con estos entretelones seguimos viendo algunas impresiones de lo que se dio hoy en la rueda de prensa. Muchísimas gracias. Rubén Coronel, gran amigo, aliado y siempre activo con todos los medios de comunicación. Así que síganme. Nada más y nada menos. IPTV, con todos ustedes. Las grandes marcas y el emprendimiento se hacen presente en los Latin Marcos. Y estoy hablando con Lisette Rus, que es la representante CEO de la marca LR Shop, ¿verdad? Buena ropa, excelente de calidad. Lisette, ¿qué significa apoyar a un premio que premia el talento venezolano, así como tú? Bueno, creo que esto nos abre una puerta, ¿verdad? Para todos los emprendedores, que por las circunstancias que sea, decimos luchar, quedarnos acá y seguir luchando para apostar a un mejor futuro. Eso es LR Shop para nosotros, simboliza a todas las personas que nos han apoyado, por eso las iniciales, para dar paso y aperturar esta tienda para personas como nosotras, para una persona común, que pueda vestirse bien, de buena y de calidad. Tenemos todo tipo de ropa para chicas, para dama. Todo tipo de ropa para dama, accesorios, sombreros, para que te sientas linda y hermosa. Para nosotros, alegrarnos la vista, ¿no? Una chica bien vestida es una chica que, pero una chica bien vestida, pero por LR Shop hace la diferencia. Por supuesto, porque recuerda que somos lo que vemos, entonces lo que, como nos sintamos es lo que vamos a transmitir, eso es LR Shop. ¿Cómo los ubicamos? ¿En la tienda física? En la tienda física, por Instagram nos pueden ubicar por arroba LR Shop 04, somos tienda física en el centro de Caracas, tenemos envío y realizamos envío a toda Venezuela, nos contactan a través de las redes sociales, tenemos un catálogo ya en las redes sociales, en lo cual ustedes pueden hacer el pedido y los enviamos a cualquier parte de nosotros. Ya tenemos la pinta de diciembre lista. Por supuesto, esa es la idea. Y en diciembre, vistan a toda su gente, a toda su gente, a todas esas chicas bonitas que están en tu casa, con LR Shop. ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Esto es un lugar de ambiente, donde todo es diferente, donde siempre alegremente bailarás toda la noche, ahí. Señores, estoy aquí con Enza Notavro y Enza Carbone de... Dino Carbone, la marca Dino Carbone del supermarca La Flor de las Palmas. Eso, vamos a preguntarte de una vez, ¿cómo te fue? ¿Qué significa en este momento? Primero, una desustación que estuvo espectacular en esta rueda de prensa y en decir, es como un premio que le dimos a la gente de los Latin Mara. Totalmente. En primer lugar, lo que queremos es agradecer a YP por la invitación que nos hacen a estos prestigiosos premios y dar a conocer al público el esfuerzo que hacemos para hacer el mejor producto para el mercado venezolano, marca Dino Carbone. Ya con más de 60 años de tradición en Venezuela, con productos de primera categoría, hechos 100% con materia prima venezolana, talento venezolano, recetas italianas, pero adaptadas al gusto venezolano. Qué bueno, yo vi el tema de la deshidratación, vi el tema del empaquetado, es un tema muy limpio, un tema, de hecho lo probé, lo probé la otra vez y eso es algo espectacular, salame es una cosa así que es gusto lo que tú vas a poder obtener cuando lo ingieres o lo comes, de verdad, para cualquier tipo de momento, porque cuando tienes un desayuno, para cometer un almuerzo o una buena cena, creo que es así. Sí, son productos muy versátiles para cualquier tipo de ocasión, correcto. Y por supuesto, no puedo quedar por fuera una ocasión como esta, que son unos premios con una mesa de degustación que se llevaron el Latin Mara, esos premios en ese momento. Sí, por supuesto que sí, la gente estuvo muy agradecida, una receptividad superlativa, estamos muy contentos realmente por el desarrollo de cómo están aconteciendo los premios y esperaremos la gala el día 15. Ahí vamos a estar, señores, yo me quedo aquí porque entonces, vámonos para la tienda, vamos a seguir comiendo, sí, vale, vamos a seguir comiendo, vámonos, me voy, me voy. Saludos. Señores, ya voy a cerrar con quién, con una de las presentadoras del día 15, que es el día jueves, la gran gala de los Latin Mara Internacional, está con parte de la casa también, lo que pasa es que la gente dice, bueno, eso no se vale, si tú vas a tener también ahí a la gente de los Latin Mara dentro de IP, pero no, no, Carla, Rondón, cuéntame uno, esa oportunidad de ser una de las presentadoras oficiales de los Latin Mara. Oye, la verdad que esto fue una sorpresa para mí, porque en medio de la producción me dice, Carla, ve a medirte el traje porque vas a ser la presentadora de los premios junto con John Bermúdez, y le digo, bueno, ok, vamos a hacerlo, nunca he hecho una presentación de premios, sí he trabajado en tarima en muchos otros eventos, pero bueno, esta es mi primera experiencia, y pues me están bautizando aquí como presentadora, vamos a ver qué tal, qué tal disfrutan de ustedes de mi trabajo ese día. Bueno, señores, hay de todo, es Tambor Urbano, Cruz Tenepe, hay nuevos talentos, el homenaje que le van a hacer los grandes de México, la Fundación Talento de Venezuela por parte de Darwin Cortés, de verdad, uno de los grandes productores que están haciendo posible esto, John Bermúdez, una de las mejores voces que tiene Venezuela a nivel de radio, de verdad, hay de todo un poco, Carla, solamente me queda a que queden, por esto es un abreboca que hace la rueda de prensa, que lo van a chequear ahí por nuestros perfiles digitales, bueno, Carla, ¿invita? Claro que sí, bueno, tienen que estar conectados principalmente por IPTV Digital, ¿cierto? IP Media Group. Ah, IP Media Group.net, y también por nuestra radio, por nuestra plataforma de IP Radio Digital, por todas las plataformas que usted vea que diga IP, usted se conecta porque ahí va a estar todo en vivo y directo, las entrevistas con las estrellas, con todos los talentos emergentes, los talentos invitados, y con todas las personalidades que vamos a tener en este evento espectacular, por primera vez en Venezuela, los Latin World fusionado con los Mara, así que el Latin Mara, los esperamos el jueves desde la una de la tarde, van a haber talento emergente, y bueno, no los quiero ni contar. Ya lo dijo ella, arroba IP Piso Media Group, entérense de todos los detalles.